La nueva junta médica designada por la justicia va a llevar adelante esta tarde la exhumación del cuerpo de Ángeles Rawson para determinar cómo murió y hacer una nueva autopsia. Mañana el juez le va a tomar declaración al padrastro como testigo y esta semana también va a hidagar al encargado Jorge Mangieri, el único imputado por el momento del crimen. Ahora bien, fuentes judiciales informaron a Telam que el servicio de huellas digitales genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA presentó sus conclusiones respecto a las muestras recolectadas por los investigadores del crimen en el sótano de Rabiniani 2360 y en el auto Renault Megane del Portero. Y atención, en ambos casos esta información de la UBA indica que la evidencia a analizar fueron pelos y los genetistas que trabajan para el cuerpo médico forense informaron al juez que ninguno de ellos pertenecía a Ángeles Rawson. Ningún rastro encontrado ni en el sótano ni en el auto del portero pertenecen a Ángeles Rawson según indicó el servicio de huellas digitales de genética de la UBA. El cuerpo del adolescente hace dos meses va a ser exhumada esta tarde igual para poder certificar los 82 puntos de pericia pedidos por el juez de la causa Javier Ríos.